Ay por dios, realmente ya me imaginaba que iba a pasar esto, pero no tenían ni la menor idea de cuándo iba a suceder Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para hacer más que perfectamente bien, gente de Porhub Y pues bueno señores, en esta ocasión les traigo un video de una nota muy interesante De una nota que pues bueno, vamos a tener muchas posturas diferentes, tanto buenas como malas Viendo diferente este tipo de, pues bueno, de situación en diferentes perspectivas Voy a tratar de ser lo más parcial o imparcial, como diablos se diga Bueno, estar ahí en medio, sin dar una opinión buena ni una mala Pero dando dos posturas diferentes que ustedes pueden tomar como ustedes quieran Y pues bueno, en la caja de comentarios vayanme poniendo que opinan acerca de esto señores Pues bueno, los aegos y playeras eróticas prohibidas en convención de anime co-op ¿Qué es el co-op? El co-op es un evento de anime en Colorado, se llama Colorado Anime Fest Que pues bueno, con este pequeño suceso Podría replicarse en diferentes lugares de Estados Unidos Replicarse en diferentes ciudades y obviamente replicarse en diferentes países Pero lo veo muy difícil, pero bueno, vamos a empezar a leer la nota Pues bueno, para entrar en contexto señores Sí, así es, el aego y todas las playeras hentai quedan prohibidas en este evento No sé si recuerdan, yo tengo dos playeras Tengo uno que dice hentai y está una chica haciendo una ego Y tengo otra que una playera que sí es hentai De una chiquilla que hay tentáculos por todos lados y la están toqueteando Pues bueno, tengo esas playeras y normalmente yo voy a convenciones O cosas muy frikis con amigos frikis Pues bueno, vamos a... de hecho mis amigos tienen sus propias playeras de aegos, de cosas hentai Y nos vamos simplemente pues bueno, para echar el desmadre Pero viendo desde una postura diferente es que son eventos familiares Y pues bueno, aunque sabemos que dentro del anime existe una cultura enorme de hentai Y una cultura importante dentro de hentai Que pues bueno, cualquier persona tiene la disponibilidad de tener ese tipo de contenido De disfrutar ese contenido Pero si vemos del lado de... ¡Piensen en los niños! Pues eh... Quieren censurar este tipo de cosas Así que ahora vamos a empezar a leer después de esta super mega introducción Dice... Evidentemente la actualización de políticas de Colorado Anime Fest Ha llamado al debate en las redes sociales Pues este evento prohibirá para su siguiente edición cualquier ropa erótica Ya sea camiseta tipo ego o que muestre escenas tipo hentai Por dios señores, esto, esto está poniendo feo Todo por querer volver todo family friendly Cuando sabemos que a los japonesitos les gusta todo el tipo de contenido erótico No llega a nosotros, queremos disfrutar también de ese tipo de contenido erótico Pero no, como también hay una sección infantil Pues bueno, eh... Yo siento que es hacia ese lado O sea, como que dicen es un evento no infantil Pero sí un evento para todo público Niños, adolescentes, adultos, ancianos, etcétera, etcétera Y yo creo que hay personas que se quejan de que ¡Ey! Tengo mi hijo, le gusta mucho Dragon Ball Voy a las convenciones Y pues bueno, me topo con una bola de frikis vírgenes Con la playera de una chiquilla siendo toqueteada por pulpos Como que de ese lado como que no les está gustando Y es como que, bueno, es entendible Si quieren proteger a los niños Pero... Es que... No sé cómo... Es que yo estoy más a favor de... Pues bueno, se atienden a eso Pero... Prohibirlo de una parte creo que está bien Pero está mal No sé si me doy a entender Pero vamos a continuar Dice... Este debate comenzó después de que Colorado Anime Fest publicó el siguiente tweet Que ese es el tweet Dice... Actualización de la política O eso es lo que ponen ellos Hemos dado un ajuste a nuestras reglas existentes para cosplay y ropa No sé si ellos fueron o no Fue... Fue... Pero si tratan de minimizar que las chicas cosplay Hagan cosplay pues bueno Muy sugerentes Muy cochinotes Muy edgy Y pues bueno Las chicas se están limitando a... Pues bueno A no hacer un cosplay muy provocativo Porque pues bueno ¡PODE OFENDER A LA GENTE! Eh... Volvemos con lo políticamente correcto Odio eso con toda mi alma Pero bueno Eh... No sé si ellos fueron también los de Colorado Pero pues bueno Ya ha habido... Eh... Convenciones que han prohibido Pues bueno Un contenido muy... Muy sugerente dentro del cosplay Tanto hombres como mujeres Pero bueno Continuemos Dice... Un ajuste a nuestras reglas existentes Para cosplay y ropa A partir del GOF 2020 No permitiramos que se use Aegao O ropa similar con imágenes Pues bueno Sexuales, gráficas En el piso de la convención O sea que puedes estar allá afuera Con tu playera GENTE Y eso... Eso si lo permiten Eso si lo permiten Después respondió a su tweet Eh... Que publicaron Bueno ellos mismos Ahí se contestaron Dice... ¿Cómo sabrán? Somos una conversión Que trata de no tener Demasiadas reglas Realizamos ese cambio Con base en los comentarios Del personal Los asistentes Los invitados Y la industria Oh... Apreciamos su comprensión Y apoyo Ahí está Fue lo que les dije señores Fue lo que les dije Algo tenía que ver Pero eso... Si simplemente en este tipo de cosas Es porque hubo gente que se quejó Y pues bueno Ya tenemos gente que se quejó Probablemente Más que nada Asistentes De que llevan niños Y dicen ¡Eh! ¿Cómo mi hijo puede ver esto? ¡No! ¡Malditas garras de la gente! Y me iré a ver Boku no pico Pues... No lo sé señores No lo sé Y... Por el lado De los expositores O... ¿De quiénes son? Eh... Eh... O sea de la misma industria Que no quieran como que mezclarse Dentro de... De... O sea... Si van a traer No sé Boku no giro No se quieren Eh... Ver afectados Porque hay personas Que tienen playeras De Boku no pico No sé No sé cómo relacionar la industria Pero... Se me hace un poco estúpido Pero bueno Eh... Por el lado de los niños Ok lo entiendo un poquito Lo quiero entender un poquito Y quiero estar en esa postura De que... Ok no entiendo Pero... Ah... Vivimos en una sociedad Donde pues bueno Ah... Ah... Hay gente Jajajaja El anuncio casi de inmediato Empezó a generar polémica Pues gente en contra Acusaba a la decisión De censurar A un grupo muy selecto De fans Aquí como el Kaunil Jajajaja Mientras otros piden Que igual que... Que como se prohibió Este tipo de camisas También se prohíben Los cosplay De vestimenta escasa Entonces no fueron ellos Fue otra convención Es que no me acuerdo Cual era esa convención De que a partir de... De una cierta cosplayer Que acosaba a la gente Pues bueno Se metió a esa regla Eh... Pero... Eh... Ok Al parecer Quieren censurar todo Quieren censurar Eh... Pues imágenes Sugerentes Sexuales Quieren también Prohibir al parecer Eh... Cosplays Un poco Ecchi Así que si tu personaje Tiene... Pues bueno Hay un poquito De carnecilla Al parecer no vas a poder Hacer ese cosplay Porque... Porque ofende A los asistentes Ok Claro que fuera de todo Este debate Entre sus usuarios Squaf no ha dado Más información Sobre si Reconsiderará La decisión O la Mantendrán Probablemente La van a mantener ¿Por qué? Porque Simplemente Por tener contento A 10 personas Van a afectar A 1000 personas Pero saben que Si la prohíben No hay mucho problema Porque esas 1000 personas Probablemente Eh... No se van a sentir Bien Unas 20 Y... Pues bueno No sé Es algo estúpido Es algo Muy estúpido Señores Pero bueno Eh... Señores Alejen a los niños De todo contenido No por de todo Contenido Hentai Porque Pues bueno Es la única inocencia Que existe En este asqueroso mundo Y pues bueno Si vas a ir a una convención Eh... Eh... Pues Atenta de que Puede existir Algún tipo de contenido Que no le guste A ciertas personas Obviamente Si son padres Primerizos De que Ok A mi hijo Le gusta Dragon Ball No sé que puñeta sea Dragon Ball Pero quiere ir a un evento Porque va a estar su youtuber preferido Pues bueno Lo voy a llevar Porque le gusta Dragon Ball Y quiere ver A un maldito youtuber asqueroso Eh... Si no ofenderan Ningún youtuber asqueroso Como yo Pero bueno Algún youtuber X Y... Pues bueno ¡Ah! Veo un poster Eh... De... 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 Supersónico Con enormes sopas Voy a meter una demanda Porque mi hijo Está viendo Un poster De las enormes Mongumbos Deliciosos Sabrosongos De Supersónico O sea Es que Puedo dar mi postura Ok lo entiendo Quiere proteger a los niños Ok lo quiero ver De ese lado Pero está la otra parte De que ok Te estás atendiendo A ver Este tipo de cosas Porque estás en un evento Donde pues bueno Se puede decir Que es un poco más Entre muchas comillas Normal Ver este tipo De contenido Porque pues bueno Los japonesitos Saben como vender Al público extranjero Cosas cochinotas Y como nos gustan Las cosas cochinotas Pues las compramos Pues eh... No sé La industria cochinota De Japón Es muy poderosa Y obviamente Llega a Latinoamérica Llega a A todos los países Occidentales Pues bueno Consumimos de alguna forma Porque nos gusta Lamentablemente Hay niños Que están expuestos A este tipo de cosas Pero son lugares Que se pueden ver No sé Es que no sé Si me doy a entender Es que Lo entiendo Por los niños Pero es un lugar Donde no es muy recurrente Ver monas chinas Ahí casi Encueradas Cosplay Y un poco Pues bueno Va llamativo Y pues Playeras De Aego O de Agao O pues bueno Cositas ahí cochinotas Pero bueno señores Hagan equipos de 5 Debate aquí abajito En la caja de comentarios Y díganme No Cauril Piensen los niños O que se yo Pero bueno Hasta la próxima Ya se me va a arremar Mi topo que gente Nos ha caído todo el caso Y se lo hagan A felices bajas Y Esperemos que esto No escalea más Y muchas convenciones Lo empiezan a tomar Y como México Copia todo No voy a copiar También esas Reglas muy absurdas Pero bueno Hasta la próxima Chao 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 Chao